La última intervención es del asambleísta César Rodríguez. Señor Presidente, señores asambleístas de la Comisión, quisiera pedir la posibilidad de que antes de votar este texto importante que da cuenta con una solución esperada por muchos años de la comunidad de Atucucho y sus alrededores, la posibilidad de que incluyamos un inciso que establezca que el municipio metropolitano de Quito, en el plazo de 180 días contados a partir del año de vigencia de la ordenanza de regularización del asentamiento, remita a la Asamblea Nacional los resultados del cumplimiento de esta ley interpretativa, porque nos parece que hacer un acompañamiento a la plena ejecución de estos procesos le da certeza a la comunidad, le da certeza a esta Asamblea de que esta ley no se quede como una declaración que luego nos vuelva a ocurrir que 10 años después estamos volviendo a hacer una nueva ley interpretativa. Este tiene que ser el tiempo en el que se resuelve de manera definitiva ese problema y esto nos da certeza de acompañamiento a la Asamblea.